Este programa es una producción de Global 58 Presentado por Rectificadoras al azar Mis encantos, floristería y decoraciones Imagen y estilos Hola soy Frank Quintero, bienvenido a tu programa Cambio de Look Gracias por acompañarnos semana a semana Por cada comentario y mensaje que envíes a través de las redes sociales En el día de hoy tenemos como invitada a nuestra amiga Patricia Ella se comunicó con nosotros y atendimos su caso Una chica joven, ama de casa, madre de un bebé Y su día a día es un poco complicado Entre los quehaceres del hogar, ser madre, ser esposa Pues descuidó un poquito lo que es su apariencia Tenía tiempo sin teñir su cabello Y quiso un cambio, quiso innovar, quiso refrescar su imagen Bueno, actualmente estoy de ama de casa Sí, dejé de trabajar hace un tiempo Y me dedico a mi hijo, cien por ciento Tengo muchas amigas y mis primas son lindas todas Y siempre me dicen, ay pero arréglate Ay, estás insipida, échate al Y ya estoy harta que me digan Esto siempre es Entonces yo dije, por más que yo me arreglo Siempre me dicen, qué difícil Pero siempre me dicen, pues que cambie un poquito Y eso, y un cambio total Pues sabes que siempre el físico Eso es lo que más la gente le llama la atención Pues este, me gustaría un cambio Así puedo cambiar también estilo de vestir Y ese tipo de cosas Para ello, vamos a comenzar realizando un corte de cabello radical Vamos a eliminar el exceso de largo Para luego proceder a dar color Y así estar hidratando Con una nueva técnica en cuanto a hidratación y regeneración del cabello No te puedes perder el cambio de nuestra amiga en el día de hoy Bueno, ya estamos con Patricia en su proceso de transformación Aquí en su programa Cambio de Look Patricia, como te dije Vamos a comenzar por retirar los excesos de largo Vamos a trabajar lo que es el corte Pero para ello vamos a quitar primero el exceso de largo Como puedes observar, Patricia tiene un cabello largo Vamos a llevar un cabello largo a un cabello mediano Para dar así un cambio radical, Patricia Vamos a trabajar lo que es la hidratación En este caso, vamos a trabajar con el aceite de argán El aceite de argán, Patricia Es un mineral extraído de Marruecos Lo llama también, es conocido como el oro líquido de Marruecos Consiste en un producto rico en vitamina E Y ácidos insaturados ¿Qué te produce eso? Ayuda a que el cabello crezca Te da crecimiento en el cabello Te mantiene un cabello liso, sedoso y resistente ¿Ok? Como podemos observar, Patricia tiene un cabello largo Vamos a llevarle un cabello largo o un cabello mediano Dándole movimiento en lo que va a ser el área de las puntas Para comenzar, Patricia, vamos a quitar los excesos Vamos a retirar lo que es el exceso de largo Para que luego de la hidratación Procedemos a realizar el verdadero corte Que te va a marcar el cambio de este día de hoy Vamos a comenzar con el proceso de coloración Es el primer paso En el área de químicos vamos a trabajar con Patricia Dividir el cabello y vamos a decolorar todo lo que es la nuca baja Y nuca alta ¿Ok? Para crear un efecto de doble tono de bicolaridad Para ayudarnos a reforzar lo que va a ser su corte Vamos a hacer un proceso previo de decoloración Para elevar este tono 4 Hasta un tono 8 Y así dar el matiz que queremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Patricia, ya terminamos el proceso de aclaración Te apliqué lo que es el decolorante Ahora vamos a estar revisando 5, 10 y 15 minutos Hasta lograr el fondo de aclaración Para estar aplicando el matiz Del tono que escogimos con nuestra amiga Patricia Luego de esta aplicación de matiz Vamos a proceder a la hidratación Para estar sellando el cambio Con un corte innovador y radical El que escogimos para el día de hoy Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso en tu programa Cambio de look Pasado el tiempo de exposición en la decoloración Y obteniendo el fondo de color que deseábamos Vamos a proceder a aplicar el tono Matizando y logrando ese efecto El tono deseado Que al principio comentaba con nuestra amiga Patricia Para estar luego cortando Y así secando el cabello Para poder observar el resultado final ¡Suscríbete al canal! Bueno Patricia, ya hicimos el proceso de lavado Ahora vamos a proceder a hidratarte el cabello Para ello vamos a trabajar con un tratamiento a base de aceite de argán Mezclamos lo que es la mascarilla condicionadora con el aceite Es un óleo que se extrae de una semilla proveniente de Marruecos Se llama el oro líquido de Marruecos Tiene la capacidad de reconstruir lo que es la fibra capilar Hidrata y da mucho brillo Tiene un alto contenido en vitamina D Y grasas insaturadas Esto te ayuda a hidratar el cabello Y nos va a ayudar con el efecto de los radicales libres Vamos a aplicar en medios y puntas Sin llegar a tocar la raíz del cabello Colocamos este papel que nos va a servir Como un aislante térmico All around the world Somebody somewhere's always dancing their heart out All around the world It may be noon but you can dance like it's dark out How many nights have you spent in your bedroom? Singing every word to the song in your headphones Patricia, continuamos Bueno, puedes notar el cambio en el cabello Puedes notar la textura Si quieres, tócate para que puedas sentir la diferencia En lo que al tacto sentimos la hidratación Además de la fragancia tan agradable que tiene este producto Vamos a proceder ahora a comenzar con lo que es el corte ¿Ok? Somebody somewhere's always waking the neighbors All around the world A thousand miles away we're singing the same words Hey, hey, hey How many times have you turned up your headphones? You're jumping up and down like you're there in the front row You got a perfect party going on when you're alone But when you're alone, just know We don't need to be together to get it started Throw your hands in the air no matter where you are, babe Just feel the music so you can join in the party Wherever you are, wherever you are Wherever you are, wherever you are ¡Gracias! Ya estamos terminando el proceso del cambio de nuestra amiga Patricia Ya está en la fase del secado y el planchado No te puedes perder la próxima parte porque al regreso tendrás el resultado final Descubre las técnicas básicas del maquillaje de la mano de Frank Quintero en el taller automaquillaje Aparta tu cupo a través del 0414 346 3682 No te quedes por fuera ¡Gracias! 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 Ya estamos de regreso en tu programa Cambio de Loop A continuación el resultado final ¡Gracias! ¡Gracias! No, realmente nada, pero fue espectacular Me gustó como me quedo sorprendido y contento porque ellos querían un cambio y lo consiguieron Hemos llegado al final de tu programa del día de hoy Gracias por habernos acompañado y haber visto la transformación en la vida de nuestra amiga Patricia Déjame recordarte que si quieres participar y ser protagonista de tu propio cambio Comuníquete con nosotros a través de las redes sociales que con gusto atenderemos tu caso Será hasta una próxima semana y que Dios les bendiga ¡Gracias! 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 Este programa es una producción de Global 58 Presentado por Rectificadora Salazar Mis Encantos Floristería y Decoraciones Imagen y Estilos Global 58 tu mejor alternativa en producción audiovisual, postproducción, 3D y motion graphics Desarrolla con nosotros tus micros institucionales, programas para televisión, comerciales y spots publicitarios Visita nuestro canal en Youtube Global 58 CA Global 58 tu mejor alternativa Diagnóstico gratuito, rectificación de cigueñales, cilindros, bielas, válvulas y cepillado de cámara Rectificadora Salazar más de 20 años de experiencia en rectificación de motores a gasolina Nuestro personal altamente calificado garantiza atención, puntualidad y excelente servicio Estamos ubicados en la avenida principal de San Agustín, número 70 Rectificadora Salazar Rectificadora Salazar Rectificadora Salazar Amigos de tu motor Rectificadora Salazar Rectificadora Salazar